¿Y si hay algo que tú no quieres saber? A mí no me preguntes ¿Y si hay algo que tú no quieres saber? A mí no me preguntes Yo no sé mentir Yo no sé mentir Los recuerdos siempre vienen desde atrás Para ponerse enfrente Los recuerdos siempre vienen desde atrás Para ponerse enfrente Sobre la nariz Sobre la nariz He sacado de estos años Una casa, un coche y un ordenador Y un buen seguro de jubilación ¿Y qué hago ahora con los besos? ¿Y ese mes que guardaba para ti? No te lo abierto No vuelvo a digerir Y sé que frivolizar yo frivolizo Y me hago friki-fri Mientras me seco en cualquier jardín Dinamitando mi alma Te voy de lejos Y te dejo miedo Te voy de lejos 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 Mejor no escuches nada Y si canto como mal predicado Mejor no escuches nada Que mi voz de luz Está mejor caerá Me he sacado de estos años Una casa, un coche y un ordenador Y un buen seguro de jubilación ¿Y qué hago ahora con los besos? Él se ve en qué guardaba para ti ¿Dónde lo abierto? Lo vuelvo a digerir Y sé que frivolizar yo frivolizo Y me hago friki-fri Mientras me seco en cualquier jardín Dinamitando mi alma Te voy de lejos Y te dejo ir Y si hay algo que tú no quieres saber A mí no me preguntes Y si hay algo que tú no quieres saber A mí no me preguntes Y si hay algo que tú no quieres saber A mí no me preguntes Gracias.